Hola, ¿cómo están? Yo soy Emma y bienvenidas a este canal. Bueno, pues hoy vamos a estar bordando esta puntada. Vamos a estar haciendo esta puntada, que es bastante sencilla, pero realmente bonita. Los colores que yo utilizo en esta puntada son café oscuro y amarillo. Bueno, ya saben, ustedes pueden variar los colores que se deben utilizar para cada una de las puntadas. Yo solamente les enseño la muestra. Bueno, entonces para comenzar yo voy a utilizar el color más claro, que en esta ocasión va a ser el tono amarillo. Y voy a comenzar haciendo una puntada larga en el centro. Esta puntada va a ser para dividir. Como ustedes pueden ver, la parte amarilla nos debe de quedar totalmente centrada en el pétalo que estemos bordando. Bueno, entonces para hacer eso, mi consejo, ustedes pueden hacerlo al tanteo, pero mi consejo es que comencemos siempre en el centro. Y en esta puntada yo estoy haciendo para el grosor, estoy haciendo 13 puntadas por todo. Entonces, lo que yo hago es, hago la primera puntada aquí en el centro, que esa sería la puntada número 1. Y luego me voy para uno de los extremos, uno de los lados del pétalo, donde hice la puntada. Y voy a hacer 6 puntadas hacia este lado, 6 puntadas a este otro lado. Más la que ya tengo aquí, sería un total de 13 puntadas. Entonces, ese es el consejo que yo puedo darles para que la puntada les quede en el centro. Y ahora comenzamos a contar las 6 puntadas largas de forma vertical al pétalo. Entonces aquí ya llevo 2. 3 4 5 y 6 ahora me paso al otro lado y aquí voy a hacer otra vez 6 puntaditas entonces esta sería 1 2 y pues yo voy a seguir haciéndolas hasta llegar a 6 cuando termine nos vemos bueno chicas aquí ya terminé de hacer 6 puntadas hasta este lado también entonces como pueden ver acabo de cambiar el hilo me pasé al color oscuro que en este caso es el café y ahora lo que vamos a hacer es rellenar toda esta parte de aquí en color café igual este lado de acá lo vamos a hacer todo de color café utilizando también puntadas largas verticales entonces aquí no es necesario contar cuantas puntadas hay que hacer no es necesario solamente tratar de hacer bien no socar tanto el hilo ni hacerlo tratar de hacer lo mejor posible la puntada hasta llegar a rellenar todo el pétalo a veces como que la puntería me falla bueno entonces yo voy a seguir rellenando y cuando vaya un poquito más avanzadita en esta misma puntada les voy a enseñar como se va viendo bueno aquí ya casi estamos a punto de terminar a este lado ya es poquito lo que nos hace falta vamos a terminar de hacer las últimas puntaditas para pasarnos al otro lado del pétalo y cuando estemos al otro lado les muestro como va y aquí ya casi estamos bueno estoy terminando estoy terminando de bordar el pétalo antes de continuar y que se me vaya a olvidar me han preguntado mucho en algunos videos en los comentarios me preguntan que qué tipo de hilo utilizo y pues quería mostrárselo porque a veces los nombres son diferentes en cada país y el hilo es el mismo entonces este es el hilo que yo utilizo aquí donde vivo yo le llamamos lanía pero por lo que yo veo en los videos que suben algunas personas de México se parece mucho al que ellos llaman hilo cristal entonces no sé no sabría yo decirles si este es hilo cristal o es hilo o es un hilo diferente pero es muy muy parecido se llama lanía y viene enrollada en cuatro hebras entonces aquí para las expertas en hilos que tienen años bordando y que conocen mucho de esto pues pueden ahí darse una idea más o menos de qué hilo pueden utilizar todos mis bordados en su mayoría he utilizado este tipo de hilo también han habido algunos en los que he usado hilo perlé pero ese es el mismo he visto yo en todos le llamamos de la misma manera y también he utilizado madeja que también he visto que igual así le llaman en México madeja entonces con ese creo que no hay confusión bueno me acabo de cambiar al hilo café voy a estar utilizando hebra sencilla lo que vamos a hacer ahora son puntadas horizontales de forma del mismo tipo puntadas alargadas en forma horizontal al pétalo lo que vamos a hacer esta puntada va a ser en grupos cada grupo va a contener cinco hebras entonces aquí vamos a hacer la primera yo voy a ir hacia arriba ustedes vayan hacia donde quieran hacia arriba o hacia abajo da igual entonces esta serie hice la primera con esta que voy a hacer serían dos hebras tres cuatro y cinco bueno aquí ya tengo el primer grupo de cinco hebras ahora me voy a pasar adelante dejando un espacio similar al espacio que me abarcaron estas cinco hebras más o menos un poco menos de un centímetro creo que podría ser el espacio que mi que puedo yo ver pues que mis ojos pueden ver vamos a seguir haciendo grupos de cinco hebras hasta completar todo el pétalo entonces yo voy a continuar en esto y cuando haya terminado nos vemos de nuevo bueno y pues ahora con el hilo amarillo vamos a a continuar haciendo puntadas verticales de nuevo pero ahora las vamos a hacer en en grupo de dos hebras a veces como que se me traba la lengua lo que no estoy adaptada todavía a ser monólogos como que de repente se me pone en blanco la mente y no sé qué decir pero ahí vamos con la ayuda de ustedes porque ustedes me dan las fuerzas cuando veo sus comentarios que me dicen que le entienden perfecto así con la explicación que les doy pues eso me motiva me motiva a seguir y fíjense que ahora que los hago así me dan más ganas de grabar de grabarles los tutoriales me siento como más inspirada porque siento que que son personas a las que les estoy enseñando y antes cuando solo los grababa así sin voz y los subía sentía veía que las vistas aumentaban que mis inscriptores subían y todo pero como que todavía no me la creía no y me comentaban en los videos me decían siempre que por favor que les pusiera grabó que estaban bonitos los videos pero que no entendían sin voz y todo eso pero me costó pero al fin ahora me decidí y me está gustando me está gustando y creo que me estoy haciendo demasiado dolorita bueno entonces así como hice esta parte del pétalo voy a continuar haciendo este lado en grupos de dos con hebra amarilla hasta rellenar todo el pétalo por este lado nos vemos cuando haya terminado bueno una vez haya terminado hayas terminado de hacer los dos lados del pétalo entonces te vas a cambiar al siguiente color que es el café y lo que vamos a hacer a continuación es petatillo entonces en este petatillo vamos a pasar por encima de los de las hebras amarillas y por debajo de las café entonces la vamos a hacer así encima de las amarillas aquí y en este caso por debajo de este grupo amarillo que hicimos al principio del video encima de estas dos amarillas y por debajo de las cafés ahora nos vamos a pasar esto hueco le vamos a decir yo le voy a decir como hueco o túnel o espacio yo no sé como quieran llamarle ustedes yo creo que espacio sería la mejor forma la manera más correcta de llamarlo entonces nos vamos a pasar en estos espacios de aquí es donde vamos a estar haciendo el petatillo entonces ya saben vamos a pasar a pasarnos por debajo de las cafés y vamos a pisar las amarillas levantamos las cafés y pisamos las amarillas levantamos las cafés y pisamos estas amarillas pero el grupo grande de hebras amarillas del principio ese lo vamos a levantar o vamos a pasar por debajo de él no sé como ustedes lo entiendan mejor este petatillo lo vamos a hacer en todos los espacios que nos quedaron como en este que estamos trabajando ahorita entonces haríamos el petatillo en este espacio en este de aquí y en este de aquí aquí podríamos hacerlo si hubiésemos tenido más hebras amarillas pero no hay no alcanza entonces es necesario hacerlo aquí entonces voy a continuar yo haciendo el petatillo y nos vemos cuando haya terminado de hacer esto bueno ahora nuevamente regresando al color amarillo esto lo pueden hacer en hebra doble o en hebra sencilla yo voy a continuar usando hebra sencilla entonces lo que vamos a hacer es puntada envolvente la que hicimos en el video que sube el el martes entonces vamos a hacer puntada envolvente como yo solo estoy utilizando una hebra voy a hacer una y dos vueltas en la segunda vuelta me voy a ir hasta el siguiente grupo y soco si ustedes solo están usando hebra doble no es necesario que hagan dos vueltas con una que den les va a quedar el grosor deseado entonces aquí yo les aconsejaría usar hebra doble para que se aborren el tener que hacerlo dos veces yo como ya tenía aquí el el hilo en hebra sencilla y por pereza la pereza al poder no no lo puse en hebra doble igual queda bonito y aquí ya una vez terminado llevamos el hilo hasta el extremo superior para fijar la aguja pues entonces aquí esto sería toda la puntada aquí ya está terminada lo que voy a hacer ahora yo es la orilla del pétalo con la puntada que siempre hago ya saben ustedes puntada granito la voy a tener que explicar porque hay varias personas bueno no es que hay varias sino que siempre hay personas que ven por primera vez el video y no conocen la puntada y me preguntan entonces aunque la he explicado en un montón de videos ya no está de más seguirlo haciendo para las personas que recién encuentran mis videos y que y que están empezando en esto del bordado yo entiendo yo así era yo cuando comenzaba quería que todo estuviera explicado en el mismo video porque eso de andar buscando una puntada por un lado una puntada por otro lado a veces como que da pereza entonces eso vamos a hacer ahorita bueno entonces aquí ya estamos listas tengo cuatro hebras en la aguja a mi me gusta hacerla en cuatro hebras para que quede grueso pero ustedes pueden hacerla con la cantidad de hebras que prefieran entonces lo que hacemos es ahorita hacemos una pequeña puntadita creo que voy a tener que acercar la cámara porque este color no se alcanza a ver bien bueno entonces hice una puntadita esto fue lo que se me formó sobre esa sobre esta puntada que se me formó voy a estar trabajando voy a pasar la aguja una vez y dos veces por la misma puntada la misma puntada del principio y ahí se forma el nudo hacemos otro piquetito más adelante y ustedes ahí vieron que se formó una puntadita entonces esa puntadita es la que me va a ayudar para que yo sobre esa puntada haga una y dos puntadas y ahí se forma el nudo espero que puedan notar y si no pues entonces les recomendaría que se vayan al video anterior que subí antes que este y ahí van a poder ustedes buscar esta puntada y le explico bastante y el color es como se logra alcanzar a notar mejor como es que se hace la puntada porque es un color más claro que este entonces si no logran ver y no me entendieron como fue que hice esta puntada con este color de hilo entonces yo eso es lo que les aconsejo que se vayan al video anterior y pues voy a continuar hasta terminar esta parte y pues así es como nos quedó esta puntada espero les haya gustado y si fue así por favor déjenmelo en los comentarios también den like al video y compartanlo porque eso a mi me ayuda demasiado no saben cuánto y pues espero verlas en el siguiente video nos vemos pronto bye 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 bye